Una persona de 35 años de edad fue asesinada con un disparo en la cabeza en Machala, capital de la provincia de El Oro. Se presume que un ajuste de cuentas sería el móvil del crimen. Un nuevo caso de sicariato se produjo en la provincia de El Oro. Giovanni Ollola, de 35 años de edad, fue asesinado de un balazo en la cabeza. El hecho se suscitó en el barrio Los Ceibos, al suroeste de Machala. Mi hermano, mira, está dentro, tirado al piso, le han pegado un tiro en la cabeza. Tiene un disparo en la altura del cráneo, que está solamente de ingreso, sin salida. Según versiones, el infortunado estaba fuera de su casa conversando con varias personas, que al percatarse que dos individuos merodeaban el lugar, decidió ingresar y ponerse a buen recaudo. Sin embargo, uno de ellos, con arma en mano, entró a su vivienda y le disparó. El señor estaba en la sala y ahí que entran los sicarios y le pegan un tiro de correo al cuarto, y ahí lo rematan, le tiró de gracia y lo matan. Una vez cometido el homicidio, el presunto culpable se dio a la fuga junto a su compinche a bordo de una motocicleta color negra. De acuerdo a las primeras indagaciones policiales, el móvil del crimen sería por ajuste de cuentas. Por un atentado que anteriormente se daría en alta mar. Agentes de la Dinased y Criminalística recabaron información y levantaron indicios. El cadáver fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses para las pericias de ley. El fallecido registra antecedentes por diferentes delitos. Desde Machala, informó Karina Valdivieso.